¡Gracias por ver! Bueno, el ambiente es un poco de queja, porque llevamos un tiempo en unas condiciones de trabajo bastante mermadas y luego también queremos derechos y cada colectivo requiere los suyos. Nosotros, por ejemplo, somos técnicos de enfermería y tenemos un agravio comparativo grande desde hace cuatro años y queremos que nos suban el nivel, que es lo que nosotros venimos a pedir, como te cae. Apoyamos todas las demás reivindicaciones, lógicamente las económicas, sobre todo personal, falta mucho personal. Se han mermado mucho desde la pandemia, han hecho como una reestructuración, pero a menos. ¡Gracias! 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 Para que no nos sigo, como el mundo a la ciudad y en la ciudad, para que no nos sigamos. ¡Gracias! Vemos que se nos va, esto se nos va. Aparte que el sistema público lleva años en declive. Esto lo vemos en la atención al paciente, en el poco personal que tenemos por ratio. O sea, y además que no, que es que esto ya va en declive y la gente también se queja. Es verdad, el paciente para primaria, por ejemplo, es un horror conseguir una cita. No, 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 no. solución paraière, Eta beste a beste, en conte wireless b downloadable y sañbar y salienta acceso a la af tasa de la principal de la entre las tres y no se termina esa igual. Los entvordan говорimos, cosas ni fuera 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 ni fuera, la gente se ha ido a la publicación, y la gente se ha ido a la gente. Y si no se ha ido a la gente, no se ha ido a la gente, en fin, si no se ha ido a la gente, eskandaluzkoa. Gracias por ver el video.